Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Saludalure. El día de hoy les estaré mostrando las ofertas que tendremos para la siguiente semana en la farmacia de CVS. Estas ofertas van a comenzar el día 30 de abril y se van a terminar hasta el día 6 de mayo. Si eres nuevo visitando el canal, te invito a suscribirte. Recuerda que es completamente gratis. Ahora sí, vamos a comenzar. Tenemos aquí estos productos que van a estar dentro de la oferta de gasta la cantidad de 25 dólares y vas a recibir un extra box de 8, que son productos de la marca de CVS. Aquí nos está mencionando lo que es la oferta, gasta 25, recibes un extra box de 8. Todos los productos que ustedes encuentren con este círculo rojo y la tarjetita adentro están dentro de esta promoción. Estará calificando lo que es este producto de Off, también lo que es el Ride. Tenemos aquí carbón, que también va a estar dentro de la oferta. Encontramos hieleras. Aquí ya tenemos estos juguetitos que son de verano. También estarán calificando lo que son los desodorantes de Dove. Aparte de eso, van a estar a compra uno. Uno te queda mitad de precio. Y aquí nos dice que en la aplicación vamos a tener cupón de 2 de descuento en la compra de 2. Los productos dentales que son de Crest, esos también van a estar dentro de esta oferta. Aparte de eso, van a estar a compra uno. Uno te queda mitad de precio. También los productos femeninos de Always van a estar dentro de esta oferta y van a estar a compra uno. Uno te queda mitad de precio. Los productos que son de Nexus también van a estar calificando para esta oferta. Y aquí nos menciona que van a tener un 25% de descuento de su precio regular. Aquí tenemos los productos de Pantene. También van a estar calificando para esta oferta. Aparte de eso, van a estar a compra uno. Uno te queda con el 40% de descuento. Y encontramos productos para el hogar que también van a estar calificando para esta oferta. Aquí nos menciona que en la aplicación vamos a tener cupones. Están los productos grandes de Tide. Esos van a estar a $12.99 cada uno. Encontramos lo que es el Bounty y el Charmin. Esos van a estar a $15.99 cada uno. Y por aquí tenemos ya especiales en cosméticos. Tenemos los cosméticos que son de Covergear. Aquí nos dice que en la aplicación de CVS vamos a tener un cupón misterioso para ellos. Aparte de eso, van a estar dentro de la oferta de compra dos. Recibes un extra box de cinco. O si compras la cantidad de tres, vas a recibir un extra box de nueve. Encontramos lo que son cosméticos de Maybelline. Compras dos. Recibes un extra box de cinco. Nos dice que en la aplicación de CVS vamos a tener un cupón misterioso para ellos también. Tenemos también aquí especiales en los cosméticos que son de L'Oreal. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de cinco. Cosméticos que son de Revlon. Gasta la cantidad de veinte. Recibes un extra box de ocho. Encontramos los productos de abino del cuidado facial. Y también los productos de neutrógena que son para el acné. Compra la cantidad de dos. Recibes un extra box de cuatro. O si compras la cantidad de tres, vas a recibir un extra box de ocho. Encontramos aquí especiales en protectores solares. Está el Hawaiian y el Banana Boot. Compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de tres. Tienen también aquí este especial en productos dentales de colgate. Aquí nos dice que si compramos la cantidad de dos, vamos a recibir un extra box de siete. Aquí tenemos lo que son los tintes de Clayrol. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de cuatro. Y por aquí tenemos especiales en vitaminas de la marca de CVS. Compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Tenemos más vitaminas. Compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Por aquí ya tenemos especiales en algunos cereales. También sodas. Aquí están productos de la marca de CVS que son del cuidado femenino. También van a estar dentro de la oferta. De gasta veinticinco. Recibes el extra box de ocho. Aquí está lo que son las Ubi Cotex. También está este producto de Midol. El Summer Ives. También va a estar calificando para esta oferta. Tenemos por aquí más vitaminas. Encontramos aquí productos de Eucerin y Aquaphor. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de veinte y vas a recibir un extra box de diez. Y por aquí tenemos esta variedad de desodorantes que son de Degree. Aquí nos dice que en aplicación vamos a tener cupón de tres. Aparte de eso van a estar a compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Y van a estar dentro de la oferta. De gasta veinticinco. Y recibes el extra box de ocho. Tenemos aquí estos otros medicamentos que también van a estar dentro de la oferta. De gasta veinticinco. Recibes el extra box de ocho. Y tenemos aquí lo que son estos productos de Ensure. También está calificando lo que es el Glucerna. Nos dice que en cualquier producto compre la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de cinco. Tenemos más vitaminas que van a estar en especial. Aquí tenemos esta oferta en pañales. Están los Pampers. También están los calzoncitos entrenadores que son de Pampers. Los Ninjamás. Estos productos van a estar dentro de la oferta. De gasta la cantidad de treinta y vas a recibir un extra box de diez. Tenemos aquí oferta en productos para bebés que son de Avino. También están los Johnson y los productos de Decitin. También gasta la cantidad de quince y vas a recibir un extra box de cinco. Entonces también tenemos oferta aquí para estos productos. Encontramos aquí estos productos que están en especial a compra tres. Y el cuarto te va a estar quedando completamente gratis que son de la marca de Beauty 360. Por aquí nos está mencionando las ofertas en cosméticos. Tenemos aquí Milani. Gasta quince. Recibes un extra box de cinco dólares. Los cosméticos que son de Almay van a estar en especial. Gasta veinte. Recibes un extra box de ocho. Tenemos por aquí los productos de Real Techniques. También los Eco Tools. Esos van a estar en especial. Gasta doce y vas a recibir un extra box de cuatro. Aquí nos menciona más productos que son de la marca de CVS que van a estar dentro de la oferta. De gasta veinticinco y vas a recibir un extra box de ocho dólares. Encontramos aquí productos de Olay. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de diez. Nos menciona aquí esta oferta en Zetafil. Gasta veinticinco. Vas a recibir un extra box de cinco dólares. Los productos que son de Sob Sob. También están los Iris Spring. Van a estar en especial. Gasta diez y vas a recibir un extra box de cuatro. Tenemos aquí L'Oreal del Cuidado Facial. Gasta la cantidad de treinta y vas a recibir un extra box de diez. Encontramos aquí especial en protector solar de Cuperton. Gasta la cantidad de veinte y vas a recibir un extra box de diez. Aquí nos menciona nuevamente lo que son los productos de Nexus que van a estar calificando para la oferta de gasta veinticinco. Y vas a recibir un extra box de ocho. Tenemos aquí tintes de Garnier. Los tintes de Revlon. Los de Garnier van a estar en especial. Compras dos. Recibes un extra box de tres. Los Revlon igualmente van a estar en especial. Compras dos y vas a recibir un extra box de tres. Tenemos aquí los Head & Shoulders. Van a estar dentro de la oferta. De gasta veinticinco. Recibes el extra box de ocho. Aparte de eso van a estar a compra uno. Uno te queda con el cuarenta por ciento de descuento. Tenemos aquí lo que son los Shampoo de Dope. Compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de cuatro. Los Dope que son de hombre van a estar en especial también. Compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Compras dos y vas a recibir un extra box de cuatro. Encontramos aquí los Shampoo de Maui. También están los OGX. Esos van a estar a compra uno. Uno te queda con el cuarenta por ciento de descuento. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de cuatro. Tenemos aquí lo que son los Shampoo de L'Oreal El Vive. Esos van a estar a dos por nueve dólares. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de cuatro. Productos que son de L'Oreal del Everpure. Esos van a estar a compras dos y vas a recibir un extra box de cuatro. Tenemos aquí los productos dentales que van a estar calificando para la oferta de gasta. La cantidad de veinticinco dólares y vas a recibir un extra box de ocho. Están calificando distintos. Entre ellos, pues estos productos de Philips. Tenemos aquí los productos de Oral-B. Productos dentales de Cress. Tenemos aquí lo que son estos productos dentales de Oral-B. A cuatro. Noventa y nueve cada uno. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de tres. Esta variedad de pasta dental de Cress. Van a estar a seis. Noventa y nueve cada una. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de tres. Tenemos aquí este producto de Oral-B. Compra uno. Recibes un extra box de diez. Encontramos aquí estas pastas dentales de Colgate. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de seis. Aquí nos menciona que en la aplicación de CVS vamos a tener cupones. Encontramos por aquí lo que es el enjuague bucal de Colgate. A cuatro. Noventa y nueve. Compras dos y vas a recibir un extra box de cinco. Y por aquí tenemos esta variedad de desodorantes que van a estar calificando para la oferta de gasta veinticinco. Recibes un extra box de ocho. Tenemos desodorantes de Dove, desodorantes de Degree. Esos productos de Philips también van a estar calificando para esta oferta. Encontramos oferta en los rastrillos desechables que son de Gillette y Venus. Compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de tres. Tenemos aquí lo que es este producto de Gillette o Venus. Van a estar a gastar veinticinco. Recibes un extra box de diez. Aquí nos dice que en la aplicación vamos a tener cupón de tres. Los rastrillos que son de Gillette van a estar a compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de ocho. Tenemos por aquí estos rastrillos de Gillette. Compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de diez. Los productos de Crimo van a estar en especial. Compras dos y vas a recibir un extra box de cinco. Aquí nos dice que en la aplicación vamos a tener cupón de cuatro. Tenemos aquí lo que son estos productos de Axe. Compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de tres. Nos menciona que en la aplicación de CVS vamos a tener cupón de siete cincuenta de descuento en la compra de dos. Tenemos aquí también desodorantes de Degree que son los que están en Sprite. Van a estar dentro de la oferta de gasta veinticinco. Recibes un extra box de ocho. Encontramos aquí lo que son los Speedy Stick. Esos van a estar a dos por seis dólares. Compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de tres. Ya por aquí tenemos chocolates. Compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Aquí tenemos los productos para el hogar que van a estar calificando para la oferta. De gasta veinticinco. Recibes el extra box de ocho. Tenemos los productos de Tide. Productos de Bounce. Los productos de Off. Tenemos el papel higiénico de Cotonel. Papel higiénico de Charmín. Papel toalla de Bounty. Encontramos el Cascade y los productos que son de Dawn. También el jabón para los traces de Palmolive. Entonces van a haber muchos productos que podemos combinar para esta oferta. Y también recuerden pues checar su aplicación de CVS. Qué cupones tienen para combinar. Encontramos por aquí lo que es el Gain. Va a estar a $5.49. Pero pues no está dentro de ninguna oferta. Lo que es el Tide Simply va a estar a $3.79. Y el Persil a $5.99. Tenemos por aquí lo que es el Mr. Clean. Compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Pero pues no nos están regresando nada en esta ocasión. Encontramos el Ajax. También va a estar calificando para la oferta de compra a $25. Si vas a recibir un extra box de ocho. Aparte de eso va a estar a compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Por aquí tenemos bolsas para la basura de GLAD. Esos van a estar a $9.99 cada uno. Las baterías de Duracell también van a estar dentro de la oferta. De gasta $25 recibes el extra box de ocho. Tenemos aquí más. Recuerden que todo lo que tenga el círculo rojo con la tarjetita dentro. Están calificando para esta promoción. Tenemos también el Downy. Va a estar dentro de esta oferta. Aquí hay más productos. También está aquí lo que es el producto de Allspice. Va a estar calificando para esta oferta también. Y pues aquí hemos llegado al final del circular para la farmacia de CVS. Vamos a tener algunas ofertas que se ven muy buenas. Ojalá pues nos den buenos cupones en la aplicación de CVS para poderlos usar. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte. Hasta luego.